Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando Yo soy El Chime Cotilla y aquí tenemos a nuestro amigo El Mudito En el Chime Musical que os queremos lanzar hoy hablaremos de CXMIR Él lanza un nuevo disco llamado Cuando te vas Este tema ya cuenta con 127.000 reproducciones desde la creación de este mismo videoclick Y se puede ver y escuchar en su canal de Youtube oficial en CXMIR El cual cuenta con 215.000 suscriptores y seguidores También comentaros que os dejaremos la canción íntegra, la letra Para que podáis saber de qué trata este nuevo single al finalizar este chime musical Bienvenidos nuevamente a Cotilleando Y antes de empezar os pedimos que nos dejéis un like Que os suscribáis a nuestro canal Cotilleando y activéis esa campanita de notificaciones CXMIR lanzó Cuando te vas Su tema musical lo acompañó con un audiovisual Este nuevo tema habla de un despecho De las mujeres que se van y rompen la relación Y dejar a los hombres con ese corazón deshecho En el vídeo aparece el artista interpretando el papel de un rapero Mientras canta la melancólica lírica CXMIR, Samir es un exponente de hip hop y trap Inició y potenció su carrera desde su unión con Alzada Films Y Rap Trap Records CXMIR muestra su estilo único y sincero Con una nueva propuesta de música trap Ha lanzado más de 20 sencillos hasta el día de hoy Y cuenta con colaboraciones con grandes artistas y amigos Tantos de la disquetera como si fuera ella El nuevo tema también está disponible en las plataformas digitales Con esta canción CXMIR cierra su 2021 con un gran éxito Y aspira al 2022 hacerlo de la misma manera al empezarlo Recordemos también que el artista tiene una pista que se viralizó Llamada Placo Pesado Una versión remix que colabora con Gera MX Lefty SM y Hai Romero Bueno chicos, si sois fan de este gran artista CXMIR Déjanos saber en la caja de comentarios Cuáles son sus canciones favoritas para vosotros Y antes de pedirnos o pedimos Por favor que os suscribáis a nuestro canal cotilleando Activéis esa campanita de notificaciones Para recibir todos nuestros chimes musicales Que hacemos a diario Y también por favor, si os gustó Darnos un gran like al vídeo También comentaros que a continuación Os pondremos la letra íntegra De este nuevo single Cuando tú te vas Para que sepas de qué trata el mismo Y un saludo Nos despedimos aquí en Cotilleando El Chime Cotilla Y el Mudito Saludos y hasta pronto Chao, chao, chao Chime Cotilla